El tratado de preferencias arancelarias que mantenía Ecuador con Estados Unidos y al cual renunció el país, el pasado junio concluyó. La Unión Europea decidió reanudar las negociaciones para alcanzar un acuerdo comercial con Ecuador. Así lo anunció el ministro de Comercio Exterior, Francisco Riva de Neira, durante una comparecencia ante la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. Para octubre se espera que arranque la primera ronda de negociaciones con los europeos.